La Dulcería de Morelia La Dulcería de Morelia Te voy a platicar un poquito de la historia La idea nació hace prácticamente 8 años Empezamos básicamente con dulces típicos Y posteriormente metimos artesanía El complemento de la artesanía con el dulce típico Pues es un concepto muy mexicano Que la intención a fin de cuentas era reavivar O renacer el gusto por lo mexicano Claro Y eso es precisamente parte de lo que encontramos aquí Exactamente Lo que estamos viendo Ya me dirá ahorita usted La característica de estos productos De la mayoría de los productos Es que no son productos que son industrializados Que tienen azúcares procesadas Y que bueno finalmente si están hechos a base de semillas Sobre todo frutas secas A ver platiquenme un poquito sobre algunos productos De los que encontramos aquí Bueno por ejemplo Vamos a hablar del principal Ajá Estas son las famosas laminillas de AT Vamos a abrir una para que la pruebe La laminilla de AT fue creada Más o menos en el año 1935 Y me ganaron las ganas y me la comiendo Desde que me explicaron Ok Si no Los creadores fueron la familia Torres En Michoacán en Morelia Si entonces nosotros somos representantes de la marca No se si se pueden decir marcas en tu programa Claro que si Ok estos vienen de la fábrica de la estrella Que como menciono Originó en 1935 Si ellos vivían en un lugar Donde había muchos árboles frutales Tenían exceso de fruta Y no sabían que hacer Entonces empezaron a desarrollar el AT A compartir Si Y empezaron con las laminillas Y después empezaron con los AT Como por ejemplo es este Ajá Es un AT de tejocote Tenemos de membrillo Manzana Durazno Sabores nuevos Como mango Fresa Arándano Claro ¿Cuál sería como la particularidad? Ustedes hace cuánto Me imagino que tienen Familiares allá en Morelia O cuál es la razón por la cual Tener este pequeño oasis De Morelia aquí en Cuernavaca Bien Como te mencionaba La idea se surgió hace 8 años Yo perdí mi empleo Y pues un día se me ocurrió Hacer algo que no hubiera en Cuernavaca Claro Desgraciadamente No hay muchas dulcerías en Cuernavaca De dulce típico Abundan las de dulces comerciales Sí Claro Así decirlo Y dije ¿Por qué no meter algo diferente? Quien fue mi novia Casi mi esposa Desgraciadamente falleció Hace 4 años Hace 3 años Perdón Ella era de Morelia Y fue nieta De los señores Torres Que iniciaron con esto Entonces un día Le pregunté Si le gustaría Que empezamos a vender dulces De Morelia En Cuernavaca Y pues así empezamos Empezamos en En un tianguis artesanal Que era una vez al mes Posteriormente nos invitaban A diversos eventos Hasta que la gente Nos empezó a preguntar Que dónde nos podían encontrar Porque les gustaban mucho Los productos Y no era fácil localizarnos Entonces de ahí sale la idea De poner la tienda La ubicación Me parece excelente Ajá Si es que eso Eso es precisamente Lo que le iba a preguntar Porque vemos que El mercado Lomas de la selva Pues no es como cualquier mercado La verdad es que encontramos Un entorno muy ordenado Muy limpio Así es Y cuál ha sido Precisamente esta experiencia De ustedes Que traen un producto De otro estado Para venderlo aquí Comercializarlo aquí En Morelos Si viene la gente Bueno de hecho Ahorita antes En lo que nos estábamos Preparando para grabar Ya vinieron varias personas A comprar Así es Y no te voy a decir Que es así Wow No porque Pues es la realidad Pero sin embargo No podemos quejarnos Ocho años Han sido De mucho trabajo Ocho años De sacrificios Claro Pero pues creo que Todos los negocios Así son ¿No? Este El mercado Si efectivamente Es un mercado Muy diferente A lo común Sí Y si hay un esmero Por todos los locatarios De tener Las áreas limpias Recogidas La limpieza En el mercado Es increíble Es rarísimo Encontrar roedores O inclusive Hasta las cucarachas Muy Claro Muy típicas De Morelos Sí, claro Igual Hormigas Mucha gente me dice Oye, ¿no tienes hormigas? No, no tienes hormigas ¿Por qué? Pues porque Diario limpiamos Diario barremos Se fumiga Dos veces al año No nos gusta fumigar Tan seguido Porque son productos Conestibles Exactamente A pesar de que Se utilizan Fumigantes Adecuados Que no son nocivos Exactamente Obviamente ustedes Tienen Toman las medidas Necesarias Para no afectar El producto Exactamente Y platícanos Digo Es principalmente Productos Que son de Morelia Pero también Por ahí Vemos productos Que son de aquí Del estado de Morelos Si no me equivoco Las obleas Morelos es uno De los principales Voy a poner Es uno de los principales Productores de Amaranto A nivel nacional Inicialmente Creo que Si no estoy equivocado Fue el número uno Actualmente Ocupa el número tres El número uno Se lo llevó Hidalgo Posteriormente Puebla Y ahora Estamos al lugar Morelos Entonces pues Hay que apoyar También a nuestros Productores Locales Entonces sí Productos Que tenemos De Morelos Son Alegrías Palanquetas Estas son las Alegrías En diferentes Presentaciones Las palanquetas De piloncillo Palanquetas Con miel Volvemos a lo que Estábamos platicando Hace rato Que digo No nada más Ya con los productos De Morelia Los de Morelos También Son productos Que no están Industrializados Que eso es Como que vale mucho La pena Recalcarlo Si ustedes Si ustedes Que nos están Sintonizando En estos instantes Vienen Bueno Por supuesto Que se les hace La invitación A las personas Que nos están Sintonizando Para que vengan Y que vean Cuántos productos Tenemos aquí Tenemos productos Azucarados Por ahí están Algunos garapiñados Enchilados A mucha gente Les gustan Los productos Enchilados Incluyendo Blanquetas Mazapanes Mermeladas Y unas cremas Que la verdad Son únicas Es una Es un producto Totalmente nuevo En el mercado Hay crema De cacahuate De nuez De nuez De macadamia De la india Almendra Avellana Son únicas Ojalá Que se animen A probarlas Para los personas Que nos están viendo Háganos la invitación Que vengan Donde lo encuentran Que local es Estamos en el mercado Lomas de la Selva En avenida Vicente Guerrero Colonia Lomas de la Selva Pues así que ya lo saben Entonces Pues se les hace la invitación Para que vengan aquí A la dulcería De Morelia Ya lo saben ustedes Ubicada en el mercado Lomas de la Selva Eso es correcto